Hola, me llamo María, quería denunciar una agresión. Me he vuelto a pegar. ¿Nena? ¿Mamá? Nena, por fin le vas a denunciar. Por fin vas a volver a ser mi niña. Ya estoy... voy a volver a tener a mi niña. Al otro lado del 012 no solo está el fin de los malos tratos, está la vida que has dejado de vivir. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de Madrid, la suma de todos.